Con Willy González, el hombre de la voz romántica Los dejo con Willy González y su orquesta Dame tu amor, dame tu amor Déjame saciarme otra vez De tu cuerpo lleno de emociones Que tu piel y mi piel te entreguen en placer Y que sientas la firmeza de mi ser Tu fuego me hace enloquecer Cuando veo tu cuerpo estremecerse Buscando en desalte Dejar de tu piel combinado Música el mando me trate Dejar recorrer entre tus penas Que tu alma sienta mi presencia No acabarse ansioso sin demora Disfrutarte quiero más y más Deja que mis manos se desnuden Me despiertan en tu horizonte Déjame encontrarme Mi amor nuevamente En tu vientre Na 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 Dame tu amor Dame tu amor Deja navegar entre tus penas Que tu alma sienta de hipergencia No cavarte en río sin demora Disfrutarte quiero más y más Deja que mis manos se descubren Que te pierdan en tus horizontes, nena Deja de poder seguir con la mente Tu alma sienta de hipergencia Deja de poder seguirme muy dentro de ti Ay muchacha te has hecho que hoy te quiero y te deseo Déjame sentirme muy dentro de ti Deja navegar entre tus penas y aflacar Amor tu cuerpo entero Déjame sentirme muy dentro de ti Anda volvamos a encender el fuego sin detenernos Muchacha, que el amor no tenga Deja de poder seguir con la mano y luego te escucho la bonita y luego Quiero más amor, mucho más amor Oh, sí Oh, sí Déjame sentirme muy dentro de ti Déjame sentirme muy dentro de ti Es que cuando hacemos el amor, muchacha, de estupenda eres tú, tan solo tú, tan solo tú, tan solo tú. Déjame sentirme muy dentro de ti, en Andalobés, es que no puedo dejarte ir, déjame sentirme muy dentro de ti. Porque contigo, contigo, me envicio más de lo debido, déjame sentirme muy dentro de ti, que entregas tu mundo de amor conmigo. Dame tu amor, dame tu amor.